Los Palmeras 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 El que tiene nota nueva Saludar que siempre suena Se creer no es popular Con la vida siempre está Esa chica que pasea Está presente en mi cabeza Cuando él sale a bailar A él no lo haré de llevar No sé No sé mucha Y bien fuerte Dice Esta noche va a dormir Y ahora está A sobre esta promoción Esa chica que viene a mí A mí no se va a subir Esa chica que está aquí Y si nunca está ahí Por sus amigos No voy a irnos a mi no se va a subir ¡A la gente de Rusia! ¡Saludos! ¡A la gente de Rusia! ¡A la gente de Rusia! ¡A la gente de Rusia! Se creer no es popular Con la vida siempre está Y esa chica que pasea Está presente en mi cabeza Cuando ella me avanza A ella no tiene que dar ¡Vamos, dice! 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 ¡Arriba, dice! ¡Es el chico que está aquí! Y esta noche la dormí Contigo, y ahora atrás A suerte de la pasión Y esa chica viene a mí Arriba te va a subir ¡Esa chica está aquí! Y ese monte está ahí Con tus amigos Y ahora yo Y ahora se mueven arriba Es todo el juego así, a ver ¡Vamos arriba! ¡Vamos, dice! ¡Vamos, dice! y y y y y y y Mi llamo es rojo cuando quieres Te soy el libro que prefieres Y quieres Déjame, estímame Déjame, déjame Las dos es que tus ojos me van a mirar Con esa mirada fuerte que tiene el amor Te voy a dejar otro camino Voy a sentar este destino Si te hicieron el amor Dime Dime Y donde se hagan las palmas arriba, a ver Pon las manos, todos, todos, bienes, todos Y si te hagan el ritmo ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Arriba, vamos a ver! ¡A 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 ver! lo que quiere, quiere a vencer lo que quiere que la abrace lo que quiere, lo que quiere que la abrace lo que quiere, lo que quiere que la vencer lo que quiere, lo que quiere hace hablacel sonido original ¡Ese aplauso! que despliega toda la música, todo este estilo incomparable, sus amigos los legendarios palmeras en esta gran noche, San Javier, toda la región y nuestros amigos de la fanpage que son 60.000 que se suman a esta lucha, a ver, saludamos a todos, las manos bien arriba, todas las manos bien arriba, ¡silen! Y no llegan los patrones y no se canta, ¡eh! ¡Fuerte dice! ¡Ven, ven acá! ¡Ven, ven acá! ¡Ven, ven acá! Arriba todas las manos arriba, ¡eh! ¡Fuerte! Y no tanto el malo, sabora. Májate ayer, estoy aquí, pero en jamás me pregunto por ti, no te llaman, por favor, déjame, desespero en sentir, bajo el tiempo, corazón, lo que significa sentir, pidamé por ti, conectar, que quiero mentirte de mí, y siento simples, bajo el tiempo, son positivas de mí, Corazón de y de mí, yo me desespero por ti Dice, vamos todos, no se escucha Vamos a morrer, no se escucha Quinta oña, si es así, déjalo ahí Es chisar, es tanto por ti, que no está, soy feliz No me lo hagas, es en tu boca Quinta oña, si es así, déjalo ahí Es chisar, es tanto por ti, que no está, soy feliz No me lo hagas, es en tu boca Quinta oña, si es así, déjalo ahí Fuera, 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 fuera 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 Fuera, 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 fuera Fuera, 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 fuera Fuera, 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 fuera Hoy y desde ayer estoy aquí frente al mujer esperando por ti No te cuentes más, por favor, que me desesperes de ti Sabes bien, corazón, lo que significa sentir Dice el amor, el amor, el amor, el amor Todo sigue sin guardar Si es así, se calvay, en chisado y en calzado por ti Que más te cuentes más, por favor, que me desesperes de ti Sabes bien, corazón, lo que significa sentir Dice el amor, el amor, el amor, el amor Disculpa aquí La forma donde está de arriba, todos arriba, a ver Vámonos, vamos, gitarlo, a ver Vámonos, vamos, gitarlo, a ver Vámonos, gitarlo, a ver Vámonos, gitarlo, a ver Vámonos, gitarlo, a ver ¡Suscríbete! 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 Nunca nunca con tu amor, ya verás que un día No es mentira, no es que asesina, daño de amores Deja que te llore, anda que tu corazón devore Asesina, deja que te llore, anda que tu corazón devore Dice muy bonita, dice pura, ni de amita, pero claro es mentira No es mentira, no es mentira, no es mentira No es mentira, no es mentira Ya me enamoré, ya me enamoré, ya me enamoré Ya me enamoré, ya me enamoré, ya me enamoré Gracias, este es uno de los temas que te da inserido también en este gran repertorio que los Malverias están presentando junto a la Finarbórica Santa Pesina llevando toda esta música tan especial, este auténtico ritmo por todo el país y va a tener su cierre en diciembre ya promediando y cerrando este año el 17 de diciembre va a estar allí, en lo que es al pie del obelisco para que todo el país pueda disfrutar de esta sinfonía, de esta cumbia y cumbia con la sinfónica y todo este ritmo ¡Son los palmeras! ¡Vamos a ir directo! ¡Vamos a mover el camarito! ¡Arriba a todos! ¡A mover los camaritos arriba! ¡Como hago compañeros para decirle que no he podido olvidarla Que todas las que intenten que sus recuerdos siempre habitan en mí Demoro pasar si quiero un día y verlas y seré del menor Y siento enloquecer, ver la negra y sonreír y no es por ti No puedo sentir una pieza por el tiempo que a nuestra ilusión me soprevía Y no pensé que sin ella en mi vida me acaban de pudo Sabes que tanto arrepentido y duele, pero tanto herenta de su vida Ella encontró todo bien vivir y que la mujer pues me la tuvo Olvídame No es así para mí, por eso quiero amarte Y es preciso lo tanto que regrese a mi vida Es que no quiero hacerlo y no me canso un sueño Venganse a mi vida Olvídame 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 A la sancara de ti, me subo una ilusión ¡Arriba! ¡Vamos, chale! 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 Hermanos, tu debes luchar para olvidar a ti, a quien no te vio A quien te atradió, ya te olvidó y encontró amor en tu camino No sé si por venganza o por responso, porque tú no le confieses Otra vez fue que nunca perdonó que tú le hirieras el cariño Miraste tú más que a los amores cuando no eras todo en su mirada No sé si es que ni falta, le voy a tratarme, pero que me perdoné Nunca hadas de llorar, amargas no te puedo, nunca me fue la cambiada Estoy arrepentido y quiero que yo pienso que no agarraré No digan nada, yo no quiero hacer, lucharé por tenerla Ella se nos entrena, ella es todo el mínimo No te digo mentiras, ya que se pase el tiempo, hoy ya no hay la vida Olvídame por olvidarán, arrancadame por olvidarán, arrancadame por olvidarán Olvídame por olvidarán, arrancadame 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 por recuerdos la nostalgia junto a los palmeras en este nuevo aniversario que comienza a celebrarse y que se entiende así por todo el país se baila se disfruta se canta pronto se morrará mañana a ti te sacerá cuando no estén sombras cuando descubrirás que no hay dueña y señora de lastimarme y de esperar ver a mi alma que llora porque me dejaste el solo amor cuando más te amaba ya verás, sufrirás, pedirás perdón ay, mi quien te ama, te ama aprenderás a llorar cuando comprendas que solo detendrás en tu recuerdo aprenderás a llorar cuando te falte mi amor y lo dulce de mi corazón aprenderás a llorar cuando comprendas que solo detendrás en tu recuerdo aprenderás a llorar cuando te falte mi amor y lo dulce de mi corazón 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 Cuando ponía mi corazón dejándolo sonre triste Cuando nos ha dado al ver cuando te arrepentirás Entonces vas a comprender que el que amar no se lastima Porque de dejarte solo amor Cuando más te amabas ya verás, sufrirás, te dirás perdón No hay de quien te ama, te amas Aprenderás a llorar cuando tú crees que el suelo de piedras es tu recuerdo Aprenderás a llorar cuando te falte mi amor Aprenderás a llorar cuando tú crees que el suelo de piedras es tu recuerdo Aprenderás a llorar cuando te falte mi amor Y lo dulce de mi beso Y las muermas Póngalos por eso arriba, eh Muermas, muermas, muermas Ven, ven, muchacha, triste Ven, arriba Y se mueve, vuel, 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 vuel Cuando a mí me enamoré Me enamoré como por vez primera Por ella sí, mi amor siempre Me ilumine con luz de primavera Era tan tinta La tinta que una estrella Un solos el pecho Mi corazón aún cautiva Tengo ose Tengo ose Y tip Dame un beso Eso, eso Y vamos a ver De lo que hace arriba, eh Así se vuelve, 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 vuelve Y las cárondas Arriba, arriba, arriba ¡Aquí está! ¡Vamos, vamos, vamos! A mi pasada y me acerqué No sé por qué pero tembleras verdad A mi la flor me mereció creó Mas tu sonrisa era como una bella Era la vida Así que es que una estrella Tu son con besos Mi corazón al redactivo ¡Vamos, vamos! 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 ¡Y este rico ropa y las palmas ¡A vos, eh! ¡Toma amor! ¡Arriba, arriba, arriba ¡Dice! y 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Desde San Javier, provincia de Santa Fe Junto a los Palmeras Y este recorrido de tantos clásicos De tantos éxitos ¿Seguimos la fiesta? ¿Sigue la fiesta? ¡A puros Palmeras! ¡Esto sigue, sigue y dice! ¡Suscríbete al canal! 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 Se baila la cumbia, y al sonar los tambores, y con el pico me invitaré ya. Si no baila volado, yo la voy apretando, me voy acomodando para bailar todo el tiempo así. Esa que me adora, de la cumbia señora, me dice que me adora, pero apretado se baila la cumbia. Que la suerte y se aparta, que agarran su bollera, y al tener su carrera, yo tengo a nadie a venirse. Baila, 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 baila suavecita, y la recibe y se acóta, que la cumbia es la rocina, y la buena suertecita ya me doy bravo. Baila, baila suavecita, y la recibe y se acóta, que la cumbia es la rocina, y la buena suertecita ya me doy bravo. Baila, baila, baila suavecita, y la verdad, que la cumbia es la rocina, y la buena suertecita ya me doy bravo. Cuando te siento en tu casa, vengo corriendo a mirarte, tu sonrisa me dice, yo tengo tu dueño de comunidad, pero te vas y tú me estás cuando te llaman mi boca, pero te vas y tú me estás cuando te llaman mi boca. Sandra, yo tengo tu dueño de la pera, pero no desaparece, Sandra, yo tengo tu dueño de la pera, pero no desaparece, y yo me vas y tú me estás cuando te llaman mi boca, pero te vas y tú me estás cuando te llaman mi boca. Mi corazón me pregunta, que si yo toque tu engaño, y no te quiero mentirme, yo no quiero hacerte daño, y sentirás lo que has hecho, pero no me perdona, que parece que yo escucho, reclutándome tu amor. No me pregunte nada, corazón, no te das cuenta, no te digas que mienta, no me pregunte nada. No me preguntes nada, corazón, no te das cuenta No te digas que mientas, no me preguntes nada Y se mueven sus manos, todos arriba, 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 arriba Y después de esa forma, me enamoré en vivo y yo cuando nace el sol Es más lindo, ni el mejor El amor en vivo y yo cuando nace el sol Es más lindo, ni el mejor Cantando con mi buena, cuña y suya, en la playa, en el río Lo que van las penas, me da el amor Cantando con mi morena, cuña y suya, en la playa, en el río Lo que van las penas, me da el amor Lo que van las penas, me da el amor Es más lindo, es de cal 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 Y se puede observar en los palmeras, en lospalmeras.net, en el sitio oficial Así sigue la música, así sigue esta María de Salomón bailar Una vez me quedé, ahí dormido en la playa Y así se soñé, en el sitio oficial Unidad de la playa, me da el amor Unidad de estrellas, miran luna plateada Miran solas del mar, con su luz explicada Con el mar que dice, que dice en la cumbia Con un árbol de amores, con el árbol tiraba La pareja de estrella, con enfermas llevadas La rusa de colores, parecía la cumbia Y el fondo sufrió, una reina esperada Era Marta la reina, que viviente soñaba A su fin y la luna, las estrellas y las amas Y un himno de fiesta, la primera me encantaba Era Marta la reina, que viviente soñaba La luz de colores, parecía la cumbia Era Marta la reina, que viviente soñaba La luz de colores, parecía la cumbia Era Marta la reina, que viviente soñaba Y la luz de colores, parecía la cumbia Y de pronto surgió, una reina esperada Era Marta la reina, que viviente soñaba A su fin y la luna, las estrellas y las amas Y un himno de fiesta, la primera me encantaba Era Marta la reina, que viviente soñaba La luz de colores, parecía la cumbia Parecía la cumbia Parecía la cumbia Parecía la cumbia La piragua La piragua Me contaban mis amores en ese tiempo Avegaba en el Cesar de una piragua Que partía Que partían el barco y el confort A las plazas de amor en Chiquichara Saboteando el ventajal, se estremecía Encuasible desafiaba la tormenta Un ejército de estrellas la seguía A las plazas de la eringa Tenía con los cu Dionisos Escuchaba Era Milán Era la piragua 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 La piragua La piragua La piragua La piragua La piragua Esta cumplea nació Al arruzo del mar Una noche de luna Por eso no encendirá Tu sonrisa, alegrío Con tu amor celestial En la vida en tu pecho Mi grande compadre No te vas al corazón No me llegue tu reír No te vas al corazón Que sin ti voy a morir No te vas al corazón No me llegue tu reír No te vas al corazón No te vas al corazón No me llegue tu reír No te vas al corazón Que sin ti voy a morir No te vas al corazón No me llegue tu reír No te vas al corazón Que sin ti voy a morir No te vas al corazón Vamos a ver 2021 y 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 el y y y y y y Un aplauso para ustedes ¡Chau! ¡Muchas gracias, Palmera! ¡Vamos arriba! ¡Fuerte aplauso! ¡Impresionante! Fue una producción de G. ¡Muchas gracias, Palmera! 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 ¡Gracias! 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 y para toda la gente a ver que la siguen bien y a ver que a través de losbarbera.net donde se puede escuchar toda la música, todos los clásicos, toda la historia a través de losbarbera.net ¡Vamos a cantar todos! ¡A ver! ¡A todas las mujeres! ¡A la vez que se dan la mano a la mano! ¡Vamos! ¡A la vez que se dan la mano a la mano! ¡Vamos a cantar todos! ¡A la vez que se dan la mano por la casa, todos los maravillosos os sacan tío K. ¡A la vez que se dan la mano! ¡A la vez que se dan la mano! ¡ underscore! ¡Gracias! 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 ¡Gracias a todos! ¡Un gran favor de Adenio B! ¡Los todos! ¡Un tienden, ¡sie 6! ¡Los abrió! ¡Los abrió! ¡Que no se lo決ou! ¡No hagas nada! ¡No! ¡No, no! ¡No hagas nada más! ¡No, no! ¡No hagas nada más! ¡Ah, no! ¡Que se caigan cuando haz! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No hagas nada más! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!